El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 129 casos positivos a COVID-19 y la defunción de una persona. Desde el inicio de la contingencia sanitaria se han reportado 232.334 contagios y 7.636 decesos. De los nuevos casos, 107 corresponden a San Luis Potosí, 10 a Soledad de Graciano Sánchez, 1 a Mexcritic de Carmona, 1 a Matehuala y 1 a Cedral, 1 a Mazatáñe a Cárdenas, 2 a Ciudad Valles y en El Naranjo se reportó otro, así como en Tanlajas. De los contagios recién reportados, 73 se dieron en mujeres y 56 en hombres, cuyo rango de edad va de 1 a 80 años. La persona que perdió la vida era mujer de 70 años y tenía el esquema de vacunación completo. Actualmente, hay ocho personas hospitalizadas de las cuales seis se encuentran estables y dos graves. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Alejandra Cantú, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.